Es probablemente la más iconoclasta de toda la familia Jackson, la única que se ha atrevido a escribir en un libro las atrocidades mentales del padre, la única que ha posado en dos ocasiones para el playboy e incluso parece que se atreve a no dorarle la píldora al intocable, al santo de su hermano Michael. Yo espero, definitivamente. Creo que Sex Box es un maravilloso record. Creo que es muy danzable. Creo que la gente aquí en España va a gustar porque le encanta tener divertido. Y pueden tener divertido en Sex Box y hacer lo que piensan. No, es solo me. Yo soy muy, muy independiente y no me gusta realmente estar en esa línea de dictación. Creo que esto es mi vida. Quiero vivirlo en cualquier manera que quiera. Y en América, ellos me llaman el rebel de la familia simplemente porque hago cosas que otras personas de mi familia no van a hacer. Sí, la familia se reunió cada mes, cada mes, cada mes. La semana de la familia. No he estado allí porque he estado tan ocupada. Así que no sé si está aún en el tiempo. Esto es mi primera vez que he escuchado esto. Nunca he escuchado esto antes. Sé que tengo muchas ofras para películas y creo que una vez que terminé la promoción para mi álbum y la Single Sex Box, tal vez que lo considero también lo considero. Naturalmente, tú te preocupes porque son tus siblings. Es una parte de ti. Tú quieres saber cómo están haciendo y lo que están haciendo. Definitivamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 publicidad y volvemos enseguida, la soy a Jackson, noche, 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 vamos a publicidad.